Con la presencia de los 13 señores concejales que integran el cuerpo vamos a dar inicio a la sesión siendo las 12 horas 18 minutos y voy a invitar al aconsejar Barán Centurión y al aconsejar Julio Doria a Isabel Pabellón Nacional Voy a poner en consideración el orden del día establecido Pasamos al punto primero del orden del día Elección del vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante Señores concejales voy a escuchar la propuesta para la integración de la mesa ejecutiva y tiene la palabra la concejal Virginia Negrón Yo pongo como vicepresidente primero a la doctora Barán Centurión Concejal Ramírez tiene la palabra Señor presidente Consideramos que la mesa ejecutiva debe tener representación de ambos bloques Sobre todo tratándose de lo que representa la oficialía que ganó en las dos últimas elecciones Lo que también implica el respeto por la justa popular Sería prudente en este momento establecer un acuerdo en el que las autoridades sean electas por consenso Como se hace por ejemplo en el Senado de la Nación En donde la dirección del vicepresidente primero Sobre todo teniendo en cuenta que en la línea sucesoria es el tercero Y por normativa, aunque no esté escrita, es una normativa que se respeta a nivel nacional y a nivel provincial Es un cargo que le corresponde a un representante del oficialismo Más allá de eso, creo que en este caso la mesa ejecutiva integrada por todos los representantes del mismo bloque No nos va a ayudar a tener durante este año un consejo en el que el diálogo pueda funcionar Entonces yo lo que propongo es un cuarto intermedio Y que podamos acordar en el orden que se prefiera Que en la mesa ejecutiva haya un representante de cada uno de los bloques Para iniciar de manera institucional, tanto que se habla de respeto con las instituciones Este año que no volvamos Virginia Leironi, de proceder a la elección y a la elección de la vicepresidente primero En este caso propone la última balanza en Lurión Y la propuesta del concejal Ramírez es de pasar un cuarto intermedio Para poder lograr una conversación entre ambos progres ¿Quiere que ponga en consideración su moción, doctor? Primero Y de no prosperar si prosigue con la votación Voy a poner en consideración entonces la moción del doctor Ramírez con una moción distinta para pasar un cuarto intermedio y poder dialogar que es distinta a la prestación de orden del día para que se consiguere y ahí se resolverá si prosigue o pasamos al cuarto intermedio voy a poner en consideración la propuesta del consejero Aprobado ¿Cuántos minutos, doctor? 10 minutos 10 minutos, estamos en cuarto intermedio ¿Cuánto va a posible conocerse? la circunstancia que los personajes políticos lamento muchísimo permiso no obstante eso el tratamiento del primer punto sancar la posibilidad de dificultad o la imposibilidad de consenso voy a proponer otro candidato al cargo del vicepresidente primero y si se me permite lo voy a fundamentar en primer lugar no estoy de acuerdo con bautizar llamémosle así como vicepresidente primero la doctora guarán pero no es una cuestión personal en absoluto quien me merece el mayor de los respetos no es por una cuestión de legitimidad inclusive legitimidad no personal sino legitimidad política representativa representativa del partido del cual represento en el cual acá no nacimos no llegamos a esta banca por que nacimos en un repollo sino que la voluntad popular de cada agrupación y o alianza nos trajo aquí y este el partido también respeto muchísimo y a sus seguidores el partido autonomista que representó la doctora Maran no obtuvo la legitimidad necesaria para hoy reflejar la representatividad que se la obtuvo si en cambio por eso no es personal es político en cambio si voy a proponer al doctor Juan López de un partido centenario como un partido liberal que no solo tiene la presidencia del consejo por mandato de la carta real sino la viceintendencia y la cual sí tuvo una legitimación popular al menos más autónoma que el partido de la política si se entiende bien mi postura finalizando es eso es decir yo señor presidente propongo como vicepresidente primero al concejal Juan Dontero por los fundamentos dados políticos dados y con lo mayor de los respetos a la doctora varán y al partido que le presento muchas gracias yo quiero agradecerle al doctor al lado y por sus palabras pero muchas veces uno en voz del grupo debe hacer renunciamientos y yo en este momento acordé con el grupo que la doctora varán con este bloque que la doctora varán debe ser la que debe presidir el bloque por lo menos la vicepresidencia primera ya que ha sido una persona que ha sido conciliadora con todas las partes que nos convoca y ha trabajado y se merece también estar en este momento en la vicepresidencia primera así que le agradezco mucho al doctor Aloy sé lo que trabajamos en política sé lo que se trabajó pero le quiero le agradezco le vuelvo a repetir pero a veces uno tiene que hacer renunciamientos en esto para que lograr otros consensos y trabajar para algo más grande gracias el consejo a la doctora Marisa Rodríguez que fue la que encabezó la lista la misma lista en la que estuvo de la que formó parte la doctora varán y el doctor Vestela por eso mi propuesta concreta es la propongo como candidata a vicepresidenta primera de este cuerpo a la doctora Marisa Rodríguez en consideración las dos mociones la votación según el reglamento va a ser por nómina y vamos a poner en consideración las dos propuestas la propuesta de la concejal Virginia Marironi y los señores votarán votarán por los que están de acuerdo por esa propuesta y la propuesta del concejal Ángel Ramírez que propone en este caso a la concejal María Marisa Rodríguez como vicepresidenta primera entonces tenemos dos propuestas la del concejal Virginia Miró y concejal Marán Centurión y la propuesta del concejal Ramírez que propone la doctora Marisa Rodríguez seguidamente se procederá a la votación por nómina concejal María López como dije anteriormente ante la renuncia aquí en primer término octubre mi voto es para la concejal María Lizar Rodríguez como vicepresidente primera de la votación Vara Centurión Estela Maris agradezco al doctor Botero por la unión hacia nuestro bloque y voto por la propuesta de la concejal de Irón Bequín y Juan Martín Julio Doria por la propuesta del doctor Ramírez Agustina Laurito por la propuesta de la concejal de Irón Lémon Laura voto por la propuesta del doctor Ramírez para la vicepresidencia primera se merece la doctora María Elisa Rodríguez un voto es para ella Juan Ángel Domingo Loteo Hugo Mancini Virginia Neironi por mi noción y me gustaría fundamentar señor presidente esto tengo otra concepción de lo que es la política o el trabajo legislativo creo que una vez que nosotros ingresamos a una banca tenemos que dar las políticas partidarias de lado y tener en cuenta las personas que trabajan que se dedican y que dedican su tiempo efectivo al trabajo legislativo y creo que la doctora Varán nos enseñó lo que es trabajar en todo este año fue una de las que nunca faltó la que siempre está la que responde a todos los reclamos de los vecinos y que siempre está acompañando no solo a nuestro reloj sino también a los oficiales Luciana Papaleo voto en la propuesta del doctor Ángel Ramírez me parece que es muy meritorio la vicepresidencia primera de la doctora Ramírez Ángel Ramírez por la doctora Marisa Rodríguez María Elisa Rodríguez por la propuesta del doctor Ramírez Rodríguez Luis voto la doctora Varán siete votos por la propuesta de la concejal Neironi y seis votos por la propuesta del doctor Ramírez bueno de esta forma queda consagrada como vicepresidenta primera la concejal Estela Maris Varán Centurión le vamos a dar un fuerte aplauso también para la doctora Marisa Rodríguez la decisión del vicepresidente segundo de este honorable consejo del liberante propuesta señores concejales concejal Varán Centurión mi propuesta mi propuesta y la propuesta de nuestro bloque es elegir al doctor Hugo Mancini como vicepresidente segundo del honorable consejo de liberantes muy bien doctora muchas gracias concejal leemos tiene la palabra propongo como vicepresidente segundo de la mesa ejecutiva al doctor Mario al vicepresidente muy bien concejal leemos tenemos dos propuestas para la vicepresidencia primera segunda perdón la propuesta del concejal Varán Centurión que lo designa el concejal Hugo Mancini para que ocupe dicho lugar y la propuesta del concejal leemos para que el doctor Mario Eloy sea el vicepresidente segundo como hicimos anteriormente doctor Mario Eloy la única propuesta que tenemos que el doctor Hugo Mancini con la propuesta de la concejal Varán Centurión sea designado como vicepresidente segundo se va a tomar lista de la misma concejal Eloy segundo doctor Hugo Mancini 2020 que fue muy especial así que ya le agradezco a todos muchas gracias agradecer a todo el bloque por la confianza depositada y lo siento siento mucho las palabras del concejal doctor Mario Aloy pero bueno en estos años que tuve de concejal en estos tres años que tuve de concejal hice todo lo que pude por el pueblo de esquina todas las propuestas todas las cosas que me pedían todo trataba de solucionar trabajé nunca falté estuve presente siempre trabajo en el centro asistencial municipal atiendo 20 niños por día en el centro asistencial municipal solucionándole el problema a toda la población o sea si él no está de acuerdo con mi vicepresidencia primero yo creo que yo supe hacer las cosas bien y seguiré haciendo hasta el fin de mi mandato muchas gracias a todo el bloque por la confianza depositada nuevamente este año gracias está citada la sesión especial en el salón San Martín a las 10 horas para poder tomar juramento a las autoridades electas en este mismo acto y también para que el señor intendente municipal conforme a la carta orgánica municipal pueda dar su último discurso de la gestión de estos cuatro años de mandato así va a ser la última oportunidad que va a tener tanto él y yo también para expresar algunas palabras con respecto a la marcha institucional así que todos los señores concejales les pido que estemos presentes porque se han usado las invitaciones se ha preparado también hemos tenido la colaboración del departamento municipal para llornar todo lo que es el salón San Martín y también le agradezco al concejal Loria que estuvo colaborando con el arreglo con un equipo de personas de las bancas del consejo para que estén en óptimas condiciones aprovecho para agradecer a ambos y a la vez también para convocar a los señores concejales a concurrir el día lunes y que también se ha acusado la invitación a los invitados especiales y tendremos que garantizar las medidas de seguridad sanitarias mínimas así que muchas gracias que tengan una excelente jornada de la elección de autoridades surgió la resolución número 2 barra 2021 y del vicepresidente primero y 3 barra 2021 del vicepresidente segundo voy a invitar a la concejal Baranes y a la concejal Doria para carril de un cabellón nacional de un cabellón